y ahora sí estamos en uno de tus segmentos favoritos bartender el día de hoy vamos a preparar un delicioso coctel por eso me encuentro aquí con josé les especialista bartender jose bienvenido entre gente huancay gracias solenca un gusto tenerlo ustedes de nuevo aquí en cava muy bien hoy día que coctel vamos a preparar ok miren vamos a comenzar con lo que es un coctel aquí en china de cava lo que es el temptation temptation que lleva lo que es triple c lleva lo que es una crema de whisky lo que es el baileys tenemos también lo que es vodka leche y lo que es jarabe de goma y este trago quienes piden más o menos las chicas los chicos el público de preferencia siempre es el público femenino ya que tiene un toque dulzó un toque a lo que es chocolate así que por lo general las mujeres son los que lo tienen ya ves temptation es un trago para mujeres dice acá a ver vamos a ver qué tal es la preparación primero tenemos que tener lo que es la copa brevemente con hielo para poder enfriarla ese truco ya lo he visto en varios en varias notas de bartender es una ley para nosotros obviamente por supuesto que sí continuamos con lo que es el triple sec le vamos a poner lo que es una onza una onza que es una equivalente a 30 mililitros aproximadamente ya continuamos con lo que es el baileys igualmente le vamos a poner lo que es una onza baileys una onza digamos a mí me gusta un poco menos dulce entonces le pones un poco menos de baileys o cómo varías eso mira aquí en la gente realmente que le va a dar más dulzor es lo que es el jarabe de goma entonces ahí variamos exacto y va el punto para poder subirle o bajarle lo que es el punto de dulce así que como lo deseas para esta vez a mí me gusta bien dulce en todo caso no vamos a variar la receta le vamos a poner lo que es una onza ya que listo como yo me lo voy a tomar a mi gusto por favor continuamos poniendo lo que es leche le vamos a poner dos partes o lo que son dos onzas que la leche a veces le ponen condensada puede variar eso o esto sí o sí tiene que ser leche en este caso nuestra receta que nos manejamos es leche leche y se podría cambiar por lo que es una leche condensada muy válido más que obvio pero tendríamos que ajustar la receta ahí tendríamos que ya bajarle por decir podría hacer lo que es el jarabe de goma o simplemente quitarle el jarabe de goma ya que tenemos en cuenta que lo que es la leche condensada es súper dulce así que ya ves no vaya a ser tenemos que equilibrar leche condensada jarabe de goma y ya todo súper dulce ahí va a salir exacto y ahora por último tenemos lo que es el vodka le vamos a poner lo que es también una onza una onza equivalente a 30 ya y una vez que ya tenemos nuestros ingredientes nuestros licores vamos a pasar a lo que es a poder batir ok a coptelear música producción por favor de mi sombrero acá tiene ritmo una vez que ya tenemos ello nos damos cuenta porque ya vemos que la leche está un poco ya cremosa en la parte de aquí lo que tenemos el vaso transparente así que ya tenemos que ya sabemos que ya está ya ya está listo y josé los que no tienen esta coptelera en casa cómo lo pueden hacer mira en casa nosotros nos ponemos súper creativos no es necesariamente tener un una coctelera tipo boston sino que podemos usar lo que es un frasco que tenga tapa que podamos asegurar un tupper que nos dé la función de poder combinar los ingredientes mira está en un tupper lo podemos hacer entonces no hay excusa para no ser no hay excusa una vez que tenemos ello nos vamos a lo que es a la copa tenemos una copa huracán la cual la vamos a decorar un poco y eso a mí me encanta es posh no exacto ya échale bastante por favor la vas a decorar de esa manera exacto le vamos a dar para eso que tener arte la verdad que yo una vez intenté hacer esto y me salió todo una tontería de verdad y una vez que ya lo tenemos ya pasamos a tener lo que es un colador gusanillo indispensable lo que es en la coctelería pero si no tienen su colador en casa con que pueden hacer la función de lo que es el colador es evitar que el hielo pase acá ah ya ya ok entonces los que en casa digamos no no tienen esto pueden con cualquier colador exacto con cualquier colador o simplemente evitar que el hielo llegue lo que es a la copa más que nada ya o sea despacito así exacto con cuidado y dejamos que todo el hielo se quede en el recipiente que usemos en este caso la coctelera el hielo no tiene que pasará por favor al vaso a ver exacto claro que sí uy qué rico eso se ve como eso hay un no sé cómo se llama este yogur con su chocolate súper rico ahí está la medida no va a llenar el vaso porque no solamente sello ya que es tentación y es para nuestro público femenino siempre vamos a echar lo que es crema batida ah ya ya ok exacto uy qué lindo ahí está con una decoración excelente encima lo hace uy se ve bonito ah bonito excelente una vez que tenemos ello le vamos a poner un poquito más de aroma canela exacto canela yo sé de estas cosas bastante por favor a mí me encanta le va a dar ese toque al blanco así que le va a dar muy bien ajá y por último tiene styling todavía y toda la copa no marrón y blanco y por último le vamos a poner lo que es un toque rojo un marrón cerecita listo una vez que tenemos ello el cóctel está más que listo para poder servirlo para que lo puedas disfrutar wow súper fácil la verdad que ha sido unos no sé cuatro pasitos creo genial miren tenemos ya nuestro cóctel preparado por favor producción me va a ponchar qué tal nos salió nuestro cóctel pero salió excelente jose la verdad eres un buen bartender lo hiciste gracias en que cuánto duró la nota dos minutos creo rapidísimo mientras yo pruebo o sea a ver qué tal está ojalá no me maría no me caiga que hable así por favor donde te podemos ubicar tal vez algunos sean no sé quieren invitarles a sus enamoradas a su saliente una cita pueden venir tal vez a que josé les prepara este delicioso cóctel ok miren nos encontramos aquí en cava nuestras redes sociales cava perú tanto de facebook como de instagram y nos pueden encontrar en lo que es giron ancash tres seis nueve o para que se guíen mucho más rápido estamos a espaldas de lo que es el parque constitución wow josé yo casi me cago todo está rico como yo le dije que le echara más dulce está dulcecito no se siente como que mucho el licor está bueno está bueno está en su punto a creo que voy a ir a invitar a que hay un poquito para que comparta conmigo muchísimas gracias josé estaba buenísimo el cóctel y ahora sí vamos a ver con qué más continuamos aquí en el programa